¿Qué es el riesgo de la validación social? O simplemente quedan buscando la validación social. Algunos las utilizan y muchos, y otros que lo hacen a menudo, no invierten tiempo en ellas y no tienen ganas de revisarlas mientras toman un café con un amigo. Sin embargo, el fenómeno que describo es real y generalizado, ya que afecta a personas de distintas edades. ¿Qué explica entonces el uso constante del teléfono móvil? Probablemente habrá más de una razón, pero seguramente que la principal es que hay muchas más personas en una plataforma de redes sociales al mismo tiempo que en el lugar físico. Hay una audiencia más grande en una plataforma en línea. Por ejemplo, si se le cuenta un chiste a uno o dos amigos, se puede obtener una reacción o dos, pero si esto se publica en las redes sociales, se pueden obtener 100 y potencialmente muchísimo más. No es que la realidad virtual sea más importante para las personas que el mundo real, pero la atención en esta época suele ser un bien que la mayoría de las personas buscan. ¿Podemos obtener validación en las redes sociales? Probablemente no haya una respuesta correcta, ya que depende de los detalles, si sos músico y publicas una nueva composición, si eres panadero o publicas una foto de una torta. Mucha gente reacciona positivamente. Probablemente sea una verdadera validación, pero la mayoría de las publicaciones no son así. La intención no es compartir noticias sobre algo que se haya hecho. La situación en sí es el producto. En principio no hay motivo para validar un mensaje, pero existen obstáculos. Por un lado, algunas de las reacciones positivas que recibimos en las redes sociales pueden ser tontas. Las personas pueden revisar el carretel y hacer clic en los botones de reacción sin leer los mensajes detenidamente. Me gusta, puede no ser un verdadero favorito. Reaccionamos de esa manera a los mensajes de los demás, por lo que probablemente ellos hagan lo mismo con nosotros. En segundo lugar, puede haber una falta de coincidencia entre el personaje de nuestras redes sociales y nuestra vida real. Aunque los dos pueden reforzarse entre sí y tal vez no. Uno puede tener un millón de seguidores en una plataforma social, pero sin verdaderos amigos. Este desacuerdo puede vivirse como una ruptura. Y debido a que es difícil sanar una psique rota o un psiquismo roto, puede ser tentador identificarse con el lado popular de uno mismo. Protegiéndose del dolor del mundo real, estando en línea. La validación social en las redes sociales es transitoria, incluso si se comparte algo que termina siendo muy popular. En breve aparecerá otra publicación en la parte superior. Entre las personas reales la validación social puede durar años, incluso los días en que se siente débil. En cambio, la atención de los usuarios de la red, suponiendo que la obtenga, se desplazará rápidamente a otro lugar. La validación de redes sociales no es una ilusión, pero es de corta duración. Y debe seguirse constantemente. Validación social y noticias El incentivo para compartir algo que valga la pena, y las noticias en las que se pueda hacer clic en lugar de un valor más sostenible, no es el único aspecto de las plataformas en líneas. Hay algo más importante. Las conversaciones que mantenemos en las redes sociales suelen tener un toque de performance. Cuando se habla con otra persona y nadie más te escucha, tienes una conversación. Es posible que no lo estés haciendo si tienes una entrevista de trabajo o si no quieres despertar un interés romántico. Al contrario, cuando sabes que la gente puede ver todo lo que dices. Eso cambia las cosas. Empiezas a actuar. Las personas ya no se hablan, se entretienen, no intercambian ideas, intercambian imágenes. No discuten con pensamientos, hablan de buena apariencia. Celebridades y anuncios. Esto es importante, porque cuando el objetivo principal de lo que decimos se convierte en entretener a los demás, cualquier apreciación que obtengamos, además de ser transitoria de alguna manera, no es para nosotros como personas, sino para nuestro juego o espectáculo. Humor, redes sociales y validación. Es cierto que la falta de retroalimentación o la falta de retroalimentación positiva sería mucho más incómodo. El intento de validar entreteniendo a multitudes de conocidas en la red puede no provenir más de un intercambio humano real que de una comedia de stand-up. Hay una combinación similar de gran pista y falta de control sobre la reacción de las audiencias. Y sospecho que en muchos casos también los efectos negativos pueden ser más duraderos que la liberación de endorfinas. Esto no es una ilusión, sino ciertamente la tapa de un cartel de éxito que está desapareciendo rápidamente. Gracias por ver el video.